Uno de los propósitos de algunas personas es poder acceder a vivienda propia, a lo cual sin los beneficios del Estado y las cajas de compensación familiar es casi imposible. Luisa, para el caso de Sonzón ante la ausencia de constructoras, mediante las cuales se tramitan los subsidios, es una completa odisea acceder a vivienda. Ante la imposibilidad de acceder a los beneficios del Estado, las personas que deseen construir o comprar casa deben hacerlo con sus propios recursos. Este es un informe especial de Sonzón TV Noticias sobre el acceso a vivienda nueva en el municipio. Nos encontramos en lo que sería la urbanización Vegas del Páramo, en la cual más de 100 familias sonzoneñas invirtieron su dinero con el sueño de tener casa propia. Pero este proyecto frustrado y muchos otros que trataron de llegar al municipio y no se concluyeron, surge la pregunta de por qué en Sonzón es tan difícil construir vivienda. En este especial trataremos de darle respuesta a esta inquietud y otras. Hace más o menos seis años vino un señor Omar Álvarez vendiendo acá unos lotes. Nos ofrecían en ese momento dos opciones, lotes urbanizados o un proyecto de vivienda tipo urbanización construido. Esto supuestamente iba a ayudar para un subsidio de vivienda. En el transcurso de todo esto nosotros al ver que nada, que no había construcción, que no avanzaba nada, nosotros nos unimos, nos unimos algunos y entonces hicimos mucha presión por la escritura. Entonces gracias a eso la mayor parte en este momento tenemos escritura de lote, pero no de un lote urbanizado sino tenemos la escritura de lote porque el señor nunca cumplió con el urbanismo. Sumado a que no les entregaron las viviendas como estaba estipulado en el proyecto, los propietarios de los lotes han querido iniciar la construcción por cuenta propia y aducen que por parte de la institucionalidad les han puesto varios obstáculos. Lo que estamos pidiendo es que nos den licencia de construcción, que nos permitan construir. ¿Qué nos dice la alcaldía? Tenemos que cumplir unos requisitos, entre esos requisitos la viabilidad de los servicios públicos. ¿Qué dice Aguas del Páramo? ¿Qué es complicado? Teniendo el acceso a los servicios públicos nosotros cumplimos con ese requisito ante la alcaldía y nos dan licencia de construcción. Porque es que somos muchas las personas perjudicadas en este momento, podemos haber 100 personas con escritura y 100 personas que tienen una necesidad de vivienda. Entonces ahí es donde nosotros le queremos pedir al municipio Aguas del Páramo, a EPM, que nos den una manito y nos colaboren porque este proyecto lleva más de seis años. Aquí están los sueños de mucha gente, esperando a ver cuándo es que esto se va a realizar. Aquí Omar Álvarez, que fue el señor que nos vendió a nosotros, él aquí nos pegó la tumbada del siglo. Nos vendió los lotes, no hizo ningún urbanismo, no hizo nada y se perdió. Y estamos en la zona urbana del municipio y estamos rodeados de barrios por todas partes. Eso es lo que nosotros queremos, que el municipio y esas empresas nos colaboren a ver si nosotros somos capaces de bregar la gente a sacar esto adelante. Aquí somos nosotros mismos los que hemos tratado de bregar, pero no hemos sido capaces que nos colaboren de ahora para adelante, que la gente tiene los sueños perdidos aquí. Según lo manifiestan algunos dueños de los lotes de este proyecto, hay aproximadamente 100 familias con la intención de construir. No obstante, por la negativa de las empresas de servicios públicos, no han podido iniciar obras. Ellos tienen una gran ventaja. Ellos tienen unas escrituras donde habla de lotes urbanizados y están debidamente registrados que es la solemnidad que debe presentar cualquier tipo de compraventa de un bien inmueble. No que hubo un presunto delito por parte del vendedor del inmueble. Desafortunadamente no existe una norma jurídica propiamente dicha que obligue al municipio a que la persona tenga que cumplir con esa licencia que se pidió. Sí sería muy importante que en los municipios planeaciones pudiera ser algún tipo de debeduría, de control, cuando este tipo de proyectos se presentan. Este lote está dentro del casco urbano y está rodeado por sectores donde existen servicios públicos domiciliarios. Yo digo que la viabilidad debe de dársela, porque vuelvo y le digo, la casa enseguida tiene todos los servicios públicos domiciliarios, el barrio del frente tiene todos los servicios públicos domiciliarios. Pero que nos faciliten las cosas. No es una sola persona la que está pidiendo una licencia de construcción y no estamos allí en la mitad de una parte despoblada. Estamos rodeados de servicios por todos lados, pero nosotros por cuenta de nosotros queremos que esto avance. Varios son los subsidios que desde el Estado, del orden nacional, departamental y municipal, se pueden dar a las familias que tengan la idea de construir vivienda. Obviamente, estas familias tendrían que aportar un porcentaje para que se concluya. Pero en el municipio de Sonzón parece que esto es imposible, debido a las circunstancias que hemos visto y escuchado en el transcurso de este especial. Esperamos que tanto la institucionalidad se ponga, por decirlo de alguna manera, las pilas y que muchos de estos proyectos no queden en esto, en engaños a muchas familias del municipio. En municipios cercanos como La Ceja, proyectos de vivienda nueva donde exista la posibilidad de acceder al subsidio del Estado son frecuentes. En el último año, el municipio de La Ceja, a través de la subsecretaría de vivienda, ha venido desarrollando en particular tres proyectos de vivienda subsidiada. En particular, se terminó la ejecución de un proyecto denominado La Colina 2, que cuenta con 280 soluciones de vivienda. Adicionalmente, nos encontramos en ejecución del proyecto Rosales, un proyecto que cuenta también con 280 soluciones de vivienda, de las cuales 119 reciben apoyo mediante subsidios en dinero del municipio o de la Gobernación de Antioquia. Y el tercero es un proyecto denominado Villa Carmelita, en el cual el municipio aporta el lote en el que se desarrolla el proyecto, que tiene un total de 290 soluciones de vivienda, de las cuales 200 son subsidiadas por el municipio. Una meta en la actual administración de entregar mil soluciones de vivienda de interés social. La gestión en marco de esa suma de esfuerzos, que siempre es la que posibilita el éxito de los proyectos de vivienda subsidiada, nos ha permitido tener resultados relevantes. Con estos resultados que entrega para este caso el municipio de La Ceja, en cuanto a vivienda subsidiada, surge la pregunta de qué es lo que falta en Sonzón para que por lo menos un proyecto de vivienda se materialice. Uno de los pocos proyectos que tuvo éxito en Sonzón, y el cual contó con beneficios en cuanto a subsidios por diferentes entidades, fue la urbanización Altos de Buenos Aires. Este proyecto de vivienda se llevó a cabo a través de varias administraciones, como fue primero la compra del lote por parte de la doctora Luz Amparo Patiño. Segundo, William Espina Naranjo empezó con la primera etapa, y la terminó Juana Arroyave con la segunda etapa de este barrio. Nos tocó aportar un millón quinientos. Viva, que es de vivienda de Antioquia, aportó materiales y a través de Confama y la nación, y este proyecto fue un éxito porque tuvimos toda la colaboración directa de la administración municipal. Si no hubiera sido por las administraciones municipales, nosotros no contaríamos con todas las viviendas que tenemos hoy en día. La urbanización Altos de Buenos Aires, la cual se entregó en la administración del exalcalde Juan Arroyave en el año 2006, es un antecedente exitoso de que sí es posible construir vivienda nueva en Sonzón, donde se pueda acceder a los subsidios que da el Estado, parte de la voluntad de las entidades municipales, caja de compensación familiar e interesados en vivienda nueva. Sonzón TV Noticias aclara que buscó a la administración municipal representada en la dirección de vivienda para conocer si se tiene planeado algún tipo de proyecto de vivienda en Sonzón, al igual que resolver el por qué no se les ha permitido edificar a los dueños de los lotes de Vegas del Páramo. Pero hasta la hora y fecha de emisión de este noticiero no nos atendieron, aduciendo múltiples ocupaciones por parte de la funcionaria encargada de la dependencia.